Gustavo Mena, diputado nacional, habló de la visita de Mauricio Macri a esta provincia del Chibut. El balance que, según el legislador, dejó esta visita presidencial. Fue una buena visita, es la cuarta del presidente, porque además estuvo acompañado de prácticamente todo su gabinete. Deja cosas concretas, se inauguró un nuevo parque eólico al norte de Puerto Madryn, con una inversión muy grande, con 30 megas de potencia instalada. Chibut es la provincia que capitaliza el 25% de los parques de energías renovables y de la inversión. Son 17 parques, algunos como este ya terminado, como el de Manantiales Ver, que hizo acá la empresa YPF. Todo ello totaliza una inversión de más de 1.500 millones de dólares y más de 1.000 megas de potencia instalada, que ha provocado mucho movimiento. Después estuvo la reunión de la Mesa de la Pesca, que es una reunión que se hace periódicamente, en este caso se hizo en Puerto Madryn. Allí se habló de una ley para renovar la flota pesquera, que además de dar mayor seguridad a la gente que trabaja en el sector, a vida cuenta de todos los naufragios que ha habido, también va a generar trabajo, va a generar la potenciación de la industria de astilleros y el empleo de mano de obra. Sin perjuicio de esa ley, ya ha habido un crecimiento importante interanual. Los astilleros han crecido en producción de barcos en el 2018 casi el doble que el 2017 y se espera un crecimiento también para el 2019. Por la tarde estuvo la reunión de la Mesa de Turismo, que es lo mismo que la de Pesca, pero con las cámaras empresarias del sector turístico. Allí también se puso de resalto cómo ha crecido el turismo. Por primera vez se ha revertido la cuenta negativa, es decir, el país perdía 10.000 millones de dólares por turismo que iba hacia afuera, pero que no venía al país. Hoy eso se ha revertido y se ha revertido en parte por la devaluación del peso, pero también porque ha habido muchas inversiones en aeropuertos, en puertos. Por ejemplo, el 28 de diciembre se inauguró la ampliación del Muelle Piedrabuena en Puerto Madrim, que es el muelle de cruceros, y que permite que ahora vengan cruceros de mucha mayor longitud, de 330 metros de eslora. El mercado aerocomercial, con la incorporación de más aerolíneas, Flybondi empieza a volar a Trelew en el mes de marzo, aerolíneas se está haciendo rutas directas, como lo hace de acá a Córdoba, por ejemplo, o a Mendoza. También Trelew está cubierto con Córdoba, con Calafate. Eso genera más movimiento. Se terminó la obra de la pista de Trelew. El aeropuerto de Comodoro está terminada la primera etapa y ahora para mayo va a estar totalmente terminado. Y el ministro Dietrich la semana que viene va a estar en Esquel anunciando la obra del aeropuerto de Esquel. Gracias. Gracias. Gracias.